muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a otra edición más que más dura mía por bonita radio me disculpan pero estoy enfermo y estoy suelo raro pero aquí estamos como siempre en bonita radio en vivo un poquito tarde porque tuve problemas con el sistema pero aproveché entrevisté y a telefónica el dirigente de la selección nacional de puerto rico del femenino de baloncesto y clasificaron la semana pasada al preolímpico histórico el boleto del preolímpico de baloncesto estuvimos hablando con jerry batista les voy a poner esa entrevista enseguida buen provecho todas las personas que están almorzando hasta ahora me disculpo por la demora así es que vamos arriba voy a poner la entrevista enseguida con jerry batista adelante bueno hermano muchas felicidades por la clasificación al preolímpico cómo se sienten ustedes con este logro pues mira bien este es un paso de la de avanzada como nosotros decimos en los planes que tenemos con el programa nacional femenino nosotros desde que empezamos hace varios años atrás pues nos habíamos propuesto como meta pues estar en una posición de cualificar para para las olimpiadas así estamos en este en este camino poco a poco hemos ido cumpliendo pues las metas que teníamos que nos propusimos desde el principio que la primera era convertirnos en el mejor equipo de la región y eso pues básicamente lo hemos hecho segunda este era mejorar significativamente en la región de las américas verdad este primero era en centroamérica y después entonces en las américas verdad y en las américas pues hemos adelantado también ahora estamos como el cuarto mejor equipo en las américas así que bueno nos sentimos contentos obviamente pues parte del proceso verdad y ahora pues enfocándonos en lo que va a ser pues la preparación para pues tratar de completar este sueño verdad de estar en las olimpiadas hablando de la parte antes de hablar de la preparación esos cuatro equipos que componen los mejores del hemisferio son estados unidos que el campeón son las campeonas mundiales canadá que es el cuarto equipo del mundo según el ranking de fiba el tercero en brasil 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 entonces estamos nosotros el equipo de puerto rico ese torneo que jugaron en el montón ese grupo ustedes salieron a jugar durísimo y lo demostraron con él con la victoria que holgada que le dieron a república dominicana 108 58 pero vamos a hablar del segundo juego que fue contra canadá jugando como locales ese juego fue bien cerrado jerry cuéntanos de ese juego nosotros hemos ido poco a poco cambiando la mentalidad del programa siempre enfatizando de que si nosotros vamos a venir queremos ser de los mejores de la región tenemos que ganarle a los mejores de la región tenemos que jugar bien contra los mejores de la región verdad nosotros nos fuimos un poquito inconformes después del torneo de las américas que jugamos contra canadá y canadá pues nos arrolló básicamente verdad nos ganó por veintipico gusto y es un malo ofensivamente de nosotros no la no la metimos realmente y no pudimos contenerla a ella nos fuimos un poquito de verdad decepcionados en ese sentido porque yo pienso que yo pienso que el equipo de canadá es mejor que el de nosotros todavía pero no pienso que era veintipico de puntos no yo siempre pienso que este equipo es un equipo de diez quince puntos mejor que nosotros en este momento con las jugadoras de NBA la cuando no tienen las jugadoras de NBA que fue lo que pasó en el torneo de Panamericano no la ganamos con sus jugadoras profesionales pero no las de NBA y pues nosotros no la ganamos así que desde el principio le dimos a las muchachas mira tú sabes aquí nosotros tenemos enfocados en ganarles a la República Dominicana y a Cuba pero la única manera como que nosotros seguimos progresando es que salgamos mal contra Canadá y si salimos a jugar contra Canadá el juego se abre verdad como nos pasó en el torneo de las américas pues tomamos decisión para el otro día verdad porque estábamos pensando en Cuba pero si el juego está cerrado seguimos y seguimos jugándole porque tenemos que jugar y en ese sentido salimos desde el principio y jugamos salimos a jugar desde principio y yo creo que eso fue importante nos mantuvimos ejecutando hasta la parte final del juego verdad un juego que pudimos haber ganado y nos aseguraba básicamente la clasificación en ese momento verdad así que era un juego de clasificación y teníamos que salir a jugar pienso que si el juego te tengo que decir por la por la cantidad de tiempo de recuperación que teníamos para el otro día nos costó contra Cuba yo pienso que esa es una de las razones por las cuales el juego estuvo muy bien cerrado contra Cuba aparte de que ya lo hicieron bueno muy bien pero en el caso de nosotros yo pienso que estábamos cansados se nos notó la preparación para este torneo como teníamos tan poquitos días pues no fue la mejor verdad no es la que tú esperas así que en términos de condición pues no era la menor condición física y en ese sentido nos costó un poquito pero yo creo que hicimos una gran demostración ante Canadá este Canadá pues no tenía a Alexander que es la poste de ellos verdad que está en NBA pero tenía este aquí a Nurse que no la tenía en el torneo de las Américas a Cabe que es su mejor jugadora de NBA ahora mismo así que yo pienso que hicimos un gran trabajo frente a Canadá y que pudimos lograrlo definitivamente el juego demostraron que jugaron muy bien y esto aunque la derrota moralmente para las jugadoras tiene que ser positivo tener un juego tan cerrado con un equipo como Canadá jugando como local y tú crees que eso influye en la moral del equipo tener un juego como ese sí 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 obviamente es parte de la actitud de nosotros este como programa de crecimiento como yo les decía a ella yo les decía nosotros no podemos estar pensando en que en que contra que es bueno que estamos cerca de ella y entonces esta no es la actitud la actitud es salir a ganar tú sabes este la actitud es salir a ganarles a ellas a dar el todo verdad lo que tengas hacerlo a ustedes y para salir a ganar el juego y como yo les dije tú no sales a jugar para competir y estar perder con ellas por poquito tú sales a ganar obviamente hay veces en los partidos ¿verdad? y hay equipos que te dominan por talento porque tienen más talento que tú juntos a lo mejor no están tan preparados como tú o lo que sea pero tienen más talento y el talento pues te domina ¿no? la fortaleza y el talento pues es bien importante en todo este tipo de competencia pero la actitud ¿verdad? de él de guerrilla ¿verdad? de tu atacar al contrario de tu jugar pensando en que puedes ganar pues yo creo que eso es algo importante que trae el equipo el equipo tiene que traerle esa actitud y nosotros pues poco a poco hemos ido cambiando esa actitud contra Estados Unidos cuando jugó Estados Unidos aquí en torno a las Américas en Puerto Rico vino con toda su jugadora ¿verdad? pues de NBA y nosotros le jugábamos perdimos por 20 pico puntos este es un equipo que puede ser 50 o 60 puntos más el que tú ¿verdad? que es el equipo a nosotros este y pues salimos y jugábamos y yo creo que esa es la parte más importante uno no se molesta cuando pierde esta banda lo importante es perder el miedo yo creo que ya ustedes lo perdieron y están jugando de tu a tu mira entonces le ganaron a Cuba 83-81 y ahí obtuvieron uno de los 16 boletos del preolímpico que va a ser se va a jugar ahora en febrero en ese preolímpico Jerry por el equipo de la región de Europa España Francia Serbia Gran Bretaña Belica y Suecia de esos equipos el mejor de esa región ¿cuál es? hay muchos que están parejos ahí obviamente siempre es España ¿verdad? siempre ha sido España el equipo más dominante de la región el equipo número 2 del mundo ¿verdad? se ha mantenido en esa posición los equipos europeos son equipos sólidos ahora mismo nosotros pasamos a otro nivel completamente distinto aquí básicamente todos estos equipos que van a participar o por lo menos la mayor parte son equipos que tienen más nivel que nosotros que tienen jugadoras ¿verdad? de más nivel y nosotros ahora mismo apenas tenemos dos jugadoras jugando internacional todos sus equipos tienen básicamente todas sus plantillas llenas de jugadoras que están jugando internacional ¿verdad? que son jugadoras profesionales jugadoras de NBA esa que tiene un poco más de nivel que nosotros es un torneo fuerte pero es exactamente lo que necesita el programa para seguir creciendo seguir poco a poco desarrollando es la única forma que se desarrolla es jugando contra ese equipo de nivel definitivamente el progreso se está viendo por la región de América como dijo Jerry Estados Unidos, Canadá, Brasil y Puerto Rico Asia y Oceanía, Japón, China, Australia y Corea y África, Nigeria y Mozambique de esos 16 equipos clasifican 12, Jerry y esas sedes que son en Ostende, en Bélgica, en Fashan, China, en Borges, Francia y en Belgrado, en Serbia se van a decidir los grupos este viernes ¿cómo te gustaría a ti, Cael? pues mira el sorteo de este próximo miércoles, el 27 perdóname, el 27, sí el 27 pues mira, yo realmente, nosotros va a depender mucho del plan de preparación que tengamos ¿verdad? a base de lo que caigamos ahí nosotros estamos mirando ¿verdad? en los seleccionados ¿verdad? tú lo ponen por posiciones ¿verdad? que tienen cuatro equipos que están en las primeras posiciones cuatro equipos que son las sedes que están en segunda posición y así por el estilo ¿verdad? por el poe tranquilo como tal a nosotros, nosotros, nosotros pues vamos a ver con quién caemos esto es un poquito de suerte ¿verdad? yo no quisiera ir a China esto es, esto es la verdad nosotros no quisiéramos ir a China en el sentido de que China nos afectaría un poco de nuestra preparación sobre todo por la comida nosotros estamos proyectando estar una semana, semana y media, dos semanas antes en el lugar de la competencia y en ese lugar de la competencia pues nosotros tenemos que estar ambientados ¿verdad? pero en China es un poquito más difícil porque en China la comida es un problema para nosotros así que ¿verdad? a mí me gustaría estar o en Francia o en Bélgica que son los dos países pero yo estoy seguro que todo el mundo quiere eso que son los dos mejores países en términos generales el tercero sería Serbia y el último fue China yo no creo que mucha gente quiere ir a China así que hay que ver en qué lugar caemos y con quién caemos para ver si tenemos algún tipo de oportunidad yo de entrada te digo hay unos equipos ahí que no hay forma que nosotros no los podamos ganar ¿verdad? hay equipos que están en otro nivel completamente y eso es importante pues reconocerlo pero hay unos equipos que están más accesibles a nosotros ¿verdad? los que están más accesibles están rankeados igual que nosotros en cuartos en este lugar así que esos equipos no van a estar en nuestro mismo grupo pero para equipos por ejemplo como Japón como Brasil que están en este lugar como Gran Bretaña que Gran Bretaña es un gran equipo pero posiblemente son equipos que en una noche ¿verdad? pues nosotros podamos ganar así que hay que ver en cuál de esos grupos nosotros caemos ¿verdad? y con quién están en este grupo para pues desde este terminal y vamos a tener esta gran oportunidad de pasar a la agencia como nosotros queremos yo veo Jerry esto es obviamente una opinión mía de 16-12 hay una buena posibilidad de que las muchachas puedan dar ese puedan al menos llegar terceras en uno de los grupos es una buena posibilidad yo veo grandes esperanzas en esto un día como el miércoles tú y el grupo se reúnen a ver cómo va a ser el sorteo o ustedes se lo comunican pero explícame cómo es un día como el miércoles para ustedes no, el miércoles realmente nosotros yo quería estar pendientes ¿verdad? desde la hora del sorteo estar por internet verlo completo y restando por acá como hicimos en el sorteo pasado yo creo que el sorteo que nos llevó a Canadá fue bueno para nosotros lo mismo ir a Canadá a jugar con el grupo que jugamos que ir a Argentina ¿verdad? aunque yo creo que hubiese pasado básicamente lo mismo ¿verdad? pero yo creo que era una muy buena oportunidad de verlo ¿verdad? de ver qué grupo estamos y luego de eso si tenemos para el fin de semana obviamente ¿verdad? pues vamos a dar dos días libres dos días libres por la acción de gracias ¿verdad? por el fin de semana la acción de gracias pero ese fin de semana nos vamos a reunir todo el staff completo gerentes generales entrenadores terapeutas encargados de la propiedad todos todos el grupo nos vamos a reunir siento que es el domingo ya con el plan de trabajo que lo voy a preparar ¿verdad? que está básicamente está preparado lo que estamos es dependiendo a ver la logística ¿verdad? de lo que vamos a hacer y entonces pues el domingo determinar que hacia dónde nos vamos a ir y cuál es el movimiento hay muchos de este equipo que con los equipos que nos tengan en su grupo y para eso nosotros vamos ¿verdad? nosotros queremos visitar si caemos a un grupo que no sea Francia o Bélgica pues tratar de visitarlo ¿verdad? para poder ir a fogearnos antes de llegar allá para eso dependemos también de la jugadora tenemos que hacer ese análisis de todas las jugadoras básicamente todas las que fueron allí nos dijeron que están disponibles pero sabemos que Sabrina de los Sáenz y Jennifer están jugando así que tenemos que hacer la gestión ¿verdad? ellas llegarían tarde y pues queremos tratar de ver cómo podemos reunir el equipo lo más pronto posible y tener el mejor tiempo de preparación te voy a hacer dos preguntas más Jerry la primera es esta preparación para este torneo en febrero ¿es más física o es más mental? considerando que están en una situación que a lo mejor no han estado nunca pues mira yo creo que ambas yo creo que por eso es importante reunirnos lo más temprano posible y aglutinar al equipo lo más temprano posible las ventanas estas así de pío a mí no me gustan en el sentido de que si tú tienes muchas jugadoras ¿verdad? como tienes muchos a nivel profesional se te hace bien difícil aglutinar el equipo ¿entiendes? no estás igual de preparado que cuando tú tienes uno o dos meses de preparación y aparte de eso pues nosotros si la parte física se hizo un trabajo ya se habló de un trabajo las noches ya han seguido trabajando ya la cogieron unos días libres pero ya empezaron a trabajar cada una en donde esté el preparador físico Fabián Amaya pues se puso de acuerdo con cada una y le están enviando su trabajo de físico bueno quisiéramos estar lo más temprano posible todo el grupo para trabajar los dos aspectos en la parte física porque este es un equipo ¿verdad? este es un torneo que vamos a jugar contra equipos más físicamente ¿verdad? más grandes más fuertes con mucho más nivel así que la parte física tiene que estar listo y segundo que desde ahora nosotros tenemos que ir con la encomienda de que vamos a cualificar ¿verdad? ponerlo en oración y ponerlo tú sabes en la disposición para poder ir con esa mentalidad de que vamos a poder hacer esa cualificación y eso es una parte bien mental desde el grupo así que nada nosotros estamos confiados en el plan y lo que más importante es que haya visto el progreso del programa nosotros para seguir trabajando definitivamente lo más importante es el progreso del programa que lo discutimos aquí en una entrevista anterior por último ¿cómo están ellas? ¿cómo se sienten? ¿ellas saben lo que están haciendo en términos del impacto histórico que están logrando? yo entiendo que sí yo creo que el programa de nosotros ha ido poco a poco dando ¿verdad? este paso correcto en la dirección correcta yo creo que nosotros queremos un poquito de igualdad ¿verdad? que siempre el programa femenino pues ha pedido igualdad y como ya les he dicho siempre ¿verdad? si usted no puede pedir igualdad es lo que ha resultado el resultado es la parte más importante de nosotros porque por ejemplo si queremos igualdad si nos queremos comparar con el programa masculino el programa masculino es el programa que más satisfacciones le ha dado a este pueblo ¿verdad? con todas las cosas que han hecho a través de las décadas ¿verdad? así que el programa femenino si queremos seguir escalando seguir teniendo más recursos tenemos que ganar y tenemos que ponernos en una posición ¿verdad? privilegiada que tanto el Comité Olímpico como la Federación de Balacestos pueda tener las herramientas para seguir consiguiendonos este oficio seguir consiguiendonos lo que necesitemos para seguir desarrollando el programa así que ya están enfocadas son un equipo combinación de veteranas con jóvenes las jóvenes tienen mucha hambre las veteranas tienen mucho conocimiento y saben hacia dónde vamos así que es una muy buena combinación y sobre todo pues no hay ningún tipo de ego ¿verdad? y sabemos lo que quiere ir al programa y hacia dónde quiere ir al programa y eso para mí lo más importa eso es extraordinario Jerry la verdad que yo te escribí después del torneo que yo me siento muy orgulloso de lo que el trabajo que están haciendo no solamente ustedes del equipo técnico sino principalmente las jugadoras y estamos pendientes de todo lo que va a pasar de aquí a febrero en términos de dónde vamos a caer y con quiénes vamos a jugar y vamos a estar haciendo nuestra parte de cubrir todo lo que tengamos que cubrir para por lo menos de este lado de la moneda hacer lo que nos corresponde igual que están haciendo ustedes que es llevar a las jugadoras donde tienen que estar para que sean innegables que es la palabra que estamos innegables que le hagan presten atención y le den los auspicios que se merecen así que Jerry yo te agradezco por estar conmigo nuevamente te deseo el mayor de los éxitos a ti y a tu grupo y nos veremos más adelante gracias gracias a ti gracias sobre todo por el apoyo porque eso es exactamente lo que necesitamos el apoyo mediático y personas como tú es la que creen en el producto de nosotros muchas gracias muchas gracias a ti buenas tardes bueno amigos y amigas ese fue Jerry Batista de entrevista con Bonita Radio exclusiva aquí en más de una milla yo por mi parte quiero como dije en la entrevista felicitar a todo el grupo a todos los que están envueltos en el programa de Buenos Aires estos femeninos los resultados se están viendo esperemos que todo ese desarrollo continúe para el éxito futuro de esta selección que el talento está el interés está por lo menos de un lado de la moneda hay que seguir apoyándolas hay que seguir tratando a este programa igual que tratamos a todos los demás programas de deportes en Puerto Rico como dijo Batista lo que queremos es igualdad de condiciones y ellas están haciendo su trabajo que es llegar a donde tienen que llegar para que no les nieguen nada aunque no deben que hacer eso para igualdad pero ellas están luchando con la única herramienta que tienen un arma que es el baloncesto y ganar yo me excuso por el audio esto tuve algunos problemas de producción pero ya estamos aquí estoy bastante enfermo así que sin Dios mediante ya mañana estoy mejor mañana de todas maneras tenemos NFL aquí con Frankie Nazario Cresioni y Enrique Navascoico con todo lo que ha pasado en esta semana en la NFL eso por mi es todo buen provecho a todas las personas que almuerzan esta hora que deben estar ya así que nos vemos mañana un abrazo